¡Suscríbete al canal! Manchester es uno de los verdaderos centros futbolísticos en Inglaterra y este es el césped sagrado de Old Trafford. ¡Suscríbete al canal! 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 Comán Azpilicueta Y la pasa en profundidad Giroud Giroud No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Despeje larguísimo del portero Marcos Alonso Azpilicueta ¿Quién puede seguir? ¡Eneroble cabezazo! Le faltó precisión con la cabeza Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir Y va para adelante Giroud Arremete con su juego ¡Le pega desde ahí! Le sacaron pintura al poste Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Batshuayi Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo La ha recuperado Un pase fuerte hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Koretzka Zuma Pulisic Pelota a la derecha Pelota a la derecha Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Y ahora la tiene Coman Se emplea a fondo en el costado Va por el balón Pura pelota ¡Qué gran barrida! Batshuayi ¡Esa fue una parada increíble! Esta no es una atajada cualquier Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Hernández La maneja en largo Chelsea Agota todos sus cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Lewandowski Intenta filtrar ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Azpilicueta Le envía larga Busca su delantero Perisic Este es un placer absoluto Otro punto de gol Ese disparo nos echó perplejos, doctor Una atajada maravillosa Increíble como llegó a sacarla Este era un gol inminente Busca colarla Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar ¡Qué buen robo de varón! Ahí está el fritoso final Esta victoria nos acerca más hacia la gloria La que han soñado Ya han llegado muy lejos Pero ahora necesitan centrarse de verdad en la semifinal Las observaciones por parte del doctor García Aquí de lo que se trataba Era de clasificarse a la segunda ropa Y aunque el partido fue mucho más apretado de lo esperado Es suficiente ¡Gracias!